Entonces, que a lo mejor, como tú dices, no lo usemos en la vida cotidiana, que utilizó los elementos para embarrarse, no sé, huevo, harina, cosas que a lo mejor no harías en tu... Nunca, a lo mejor nunca se te ocurrió, dices, porque me voy a ensuciar más. María capiada. Ajá, o me voy a hacer salpicar o algo, pero ella, y todos los espectadores lo vimos y lo disfrutamos como diciendo, ay, yo quiero hacer eso, porque vuelves como a esto de la niñez, ¿no? Que cuando te embarrabas de lodo, de tierrita y todo, y que ahora, pues, esas cosas sí te afectan, ¿qué razón no? Pues bueno, chicos, ya, María, otra vez se nos fue el tiempo. Rápido, ¿eh? Yo estaba miedoso. Es que luego a mí no me para la boca si seguimos. No, 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 está fuerte esto. Bueno, llegaron otros saluditos de Ernesto Velasco. Saludos a todos en el estudio, aquí estamos viéndoles en la Colonia Americana, y me anoto para una cortesía. Y Gerardo Viedo dice, mi caro, ¿y no ojo no regalarán? Fíjate que precisamente habíamos hablado con esta Anaí, y nos comentó que iba a haber la promoción de Enojo, pero es día directo con ellos en cuestión de Enojo Drink, ¿no? Enojo Drink, en su Face. Es Enojo Drink México, y ahí se pueden comunicar directamente con Anaí. Comunicate con Anaí, ajá. O también pueden buscar información en el expreso doble de las páginas. En la página para que veamos si ya pueden haber por ahí una cortesía para que se manden para allá, para Querétaro. Y pues bueno, a las personas lo que es Miguel Torres de la Colonia Auditorio, Milo Flores de la Colonia Mesa, y Ernesto Velasco de la Colonia Americana, por favor pasen allá al Punto del Arte, den su nombre y la Colonia, este, de donde son, precisamente para que los atienda Pascual y les dé su pase doble para la fiestita que va a ser este sábado, no lo olviden, va a ser este sábado, aquí en San Felipe, casi esquina con Enrique y desde León, en el último rincón del Glamour, es un bazar. Y también, no se los voy a tomar su enojo para que el día siguiente se olviden de la resaca. Y también recuerden, mañana, el viernes, perdón, tenemos la fiesta de Binocular, precisamente ahí en la favorita para que se vayan a echar unas chipeterías y pues anoten su nombre y... ¡De fiesta! De fiesta todos y recuerden que a partir de... Te volteé la hoja, María. Del 4 de mayo al 2 de junio está en el estudio... 323. En el estudio 323, el Días de Guerra, para que se planeen ir a llevar a sus amigos o su pareja, los inviten y el costo del boleto general es de 100 pesos. Y como último aviso de ocasión, el próximo programa tendremos un programa intenso porque vendrá la Academia TNK y hablaremos un poco de las artes marciales en general, ¿no? Lo que viene siendo, o sea, daremos un giro del arte visual al arte marcial, por así llamarlo. Del cuerpo. Exacto, bueno. Por último. Nos esperimos. Pues, un placer, muchas gracias por invitarnos. Y pues estamos para servirles. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí los esperamos algún otro día, chicos, para que también nos cuenten cómo van con sus proyectos de arte. Y bueno, me despido, saludos a todos, gracias por escucharnos y los esperamos el próximo miércoles en Punto de la Siete. Para que alerten a sus sentidos, yo soy Carolina Payán. María Orozco. Y los dejamos con la canción de la Garfield, que se llama Sin Miedo, para sentirnos como en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!